Hola, hola, hola mis amigos de Dalicam Hoy vamos a preparar una ensalada de papa Ensalada de papa riquísima para acompañar cualquier otro platillo Vamos a prepararla, vamos a ver los ingredientes paso por paso A ver que les parece Acompáñenme Para hacer esta ensalada de papa, obviamente necesitamos papas Entonces vamos a, es el segundo que ustedes quieran, la cantidad que ustedes quieran preparar Hoy voy a preparar poquita ensalada ¿Por qué? Porque es nada más para nosotros Y esta ensalada pues yo había subido un video anteriormente Solo que me ha estado pidiendo el señor Domingo Mendoza Me estaba pidiendo otra vez Y bueno, pues vamos a hacer otra vez Igual aquí les gusta mucho esta ensalada de papa Entonces vamos a preparar Y primero que nada, pelando o pelonando las papas que ustedes le quieran llamar Y continuamos Ya tenemos aquí, son poquitas papas como les dije, muy poquitas Porque es nada más para nosotros tres Entonces vamos a seguir La papa aquí se va a partir en cuadros Los cuadros no tienen que ser ni tan chiquitos ni tan grandes Igual para que no se nos desbarate en el agua cuando se esté cociendo Entonces los cuadros recuerden ni tan grandes ni tan chicos Para que no se nos desbarate Vamos a tratar de cortarlos una medida Que ustedes vean que cuando esté hirviendo no se va a desbaratar la papa Es el chiste, que cuando hierva no se desbarate Bueno pues ya tenemos la papita picada Nada más la enjuagamos Vamos a quitarle todo el almidón A modo de que el agua salga así cristalina Le quitamos el almidón para ponerlo a cocer Se pone a cocinar con poquitita sal Nada más para que la papa haga un poco de sabor Vamos a dejarlo cocinar No hay que dejarlo que hierva mucho para que no se desbarate Yo ahorita les voy a decir más o menos el tiempo que lleva la cocción de la papa Ahora mientras se cocina la papa Mientras se coce la papa Vamos a poner a cocer también un huevito Eso este es para la cantidad de papa que yo tengo Regularmente yo cozo de 2 a 3 huevos Cuando hago una comida en grande Cuando va a ser para un evento Entonces de 2 a 3 huevos Hoy nada más le vamos a poner uno para darle poquitito sabor a la ensalada Parece que ya esta papa Ya hirió un rato Vamos a ver Si ya se puede romper Sin batallar mucho Ya Esta papa si se fijan todavía está el cuadrito Lo que voy a hacer Le voy a apagar Pero la voy a dejar así con el agua caliente Por 10 minutos En el agua caliente para que si se termine de ablandar Mas no se desbarate Entonces la vamos a dejar ahí 10 minutos Y luego la vamos a escurrir Esprimir Para quitarle toda el agua Ponerla a enfriar Para empezar a preparar esta rica ensalada Ok tenemos Escurriendo ya la papa Como les dije Antes Antes de que termine la cocción de la papa Debemos dejarla Apagarle al alumbre Dejarle el agua El agua hirviendo Dejarla tapada Ya apagada Para que Para que con el puro vapor Terminen de cocinarse Y no se nos desbarate Ahorita se están exprimiendo Mientras vamos a A picar Apio Este lo vamos a hacer Finamente picado Recuerden Finamente picado Para que no se sienta En el En la ensalada Vamos a picarlo Bien pequeñito Bueno ya tenemos Aquí lo que es El apio bien picadito Y seguimos Con el huevito ya Cocido Acuérdense que Nada más le voy a poner uno Otras veces Cuando ya es Para un evento grande O alguna fiesta Pues como es más cantidad de papa Pues se le pone Otro huevito Unos dos Otros huevitos Igual Es opcional Si ustedes no le quieren poner huevo No les gusta el huevo cocido No pasa nada El huevo se le puede quitar Y no pasa nada Pero bueno Aquí si nos gusta Así que ya tenemos listo esto Vamos a comenzar a preparar Si ya está fría la papa Vamos a comenzar a preparar A esta ensalada A esta ensalada Bueno Ya tenemos aquí la papa Para que vean La papa salió enterita Pero Le aplasta uno poquito Y desbarata Mmm Bien rica que está Ahora si vamos a comenzar Tenemos aquí ya la papa escurrida Entera Vamos a ponerla En el recipiente Es algo bien sencillo de hacer Bien sencillo de preparar Recuerden Apio Y huevito cocido Es la cantidad que ustedes gusten También Recuerden Cantidad que ustedes gusten A nosotros nos gusta mucho esto Y esto se puede preparar Para una carnita asada O como ustedes vieron Un día hicimos Chamurros Y pues quedaron bien ricos Los chamurros Con Acompañados de esta rica ensalada Tenemos esta Aderezo de 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 ensalada Aderezo de ensalada Tenemos No se si lo vendan allá En En donde ustedes viven No se Pero bueno Aquí si lo encontramos Tenemos aderezo de ensalada Es el único Que yo uso Para esta Ensalada El único No le pongo De otro No le pongo Ni mayonesa De fulanita Ni mayonesa De sultanita Ninguna No más que Este Aderezo Porque es el único Que le da Muy buen sabor Y en cambio La Mayonesa Tradicional Como que trae Mucha Mucha grasa Se me figura Que este no trae Ha de traer También Pero no Como la mayonesa Que se vende Aquí en México Creo que este Aderezo De ensalada Es americano Así lo compro yo Como aderezo De ensalada Americano Bueno También se le puede poner La cantidad Que ustedes gusten Enseguida Vamos a ponerle Lo que es Mostaza La mostaza Le vamos a poner Poquito Espérenme un poquito Aquí es nada más Como para que pinte Y de un poco De sabor A la ensalada Es por eso Que la ensalada Al último Queda No se si en cámara Se vaya a ver Pero queda Un poco Amarilla Entonces Es por eso Pero le da Muy buen sabor También Lo que es El La mostaza Entre Entre amargosito O Como les dire Un poco ácido O algo así Pero esta rico Ahí va quedando Bueno pues Aquí tienen La ensalada De papa Ya terminada Como me la estaban Pidiendo Ya Anteriormente Ya había hecho Esta receta Pero me la volvieron A pedir Y aquí la tenemos Vamos a servir Vamos a servir Aquí en nuestro plato Esta ensalada La pueden preparar Los que trabajan La ponen En el refrigerador Vienen cansaditos Del trabajo Y facilito Ya esta la comida Preparada Para una emergencia Como buen mexicano Si no le ponemos Nuestro chilito Pues no estamos A gusto Verdad Ahí esta Hijo Riquísimo Riquísimo Galletitas Saladitas Para el gusto Bueno Que el gusto Bueno A nuestra Ensalada Aprovecho Espero les guste Espero les guste Esta pequeña Receta Sencilla Como siempre Muchísimas Gracias Gracias por Por esa paciencia Que me han tenido Que ya tenía días Que no les hacía Ningún videito De cocina Disculpenme Estaba Un poquito Ocupada Pero Prometo Prometo Estar más seguido Con ustedes Muchísimas Gracias por sus Mensajes Esos mensajitos Ustedes me hicieron Volver aquí A la cocina Muchas gracias Ustedes saben Quien También un saludo Para Domingo Mendoza Señor Ahí esta su receta La que me pedía Complacido Espero les guste Les mando un fuerte abrazo Y recuerda Lo que tu A mi me deseas Que Dios te lo multiplique